A ver, dame el dinero que te estoy pidiendo. El dinero que tengo es muy poquito, ¿no? No, no, no. Dámelo, papá, ya. Ya veremos cómo le hacemos, ¿sí? Gracias, papá. Mira, de hoy en adelante yo voy a organizar el dinero en esta casa. Hola. Ah, ya llegó el inútil. Claro, siéntate a la mesa y come plácidamente. Tú no te preocupes por nada. Aquí tienes a tu tarugo, que es el que trae el dinero a esta casa para mantenerlos a todos. Perdóname, don Efraín. Yo no quiero hacer una carga para ustedes. Vengo de buscar trabajo, pero no me lo dieron porque me faltan los papeles y tengo la carrera trunca. Claro, desde que se inventaron los pretextos, los ánganos como tú existen. Llevas cuatro meses viviendo en mi casa y no veo claro. Prometiste que iba a ser un buen marido para mi hija, pero tus intenciones son otras. ¿Quieres quedarte con todo lo que es mío? Claro que no, don Efraín. Ey, 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 a mí no me gritas. Por favor. Que no se te olvide que estás viviendo en mi casa. Y el que manda aquí soy yo. Y en lugar de pasártela haciendo dibujitos de casitas, ponte a trabajar. Tú eres el culpable de que mi princesa se haya casado tan joven y que tenga trunca la carrera de administración. Te conoció y le echaste a perder la vida. Mira, más vale que consigas trabajo, porque si no voy a comenzar a ver los del divorcio para que encuentre un hombre que sí le responda. Por favor, Efraín, a la hora de la comida podemos estar en paz. Pues este, hombre. Voy. Voy. Hola, papá. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, papá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, viejito. ¿Cómo estás? Hola, bien, abuelo. Perdón. ¿Qué hacen aquí, eh? Pues nos vendimos a vivir contigo, papá. Pues mira, Pedro nos abandonó para irse con otra mujer y nos acaban de correr de la casa que rentábamos y no cuento contigo para estos momentos tan difíciles. Sí, hija, sí, sí, pero tú eres mi papá y estás para ayudarme siempre, ¿OK? Eres un fracaso, Francisco. No tienes por qué estármelo repitiendo todos los días, Estela, y menos delante de los niños. Ojalá y me entendieran. No es fácil para mí estar sin trabajo. Vivo todos los días sin la crisis de mi edad y en su indiferencia. Me siento como un mueble más de esta casa. Se les olvida que soy su padre. Se te olvida que soy tu marido, Estela. No, no se me olvida, Francisco. Porque todos los días me lo estás recordando sentado aquí en el mismo lugar, como tú lo acabas de decir, como un mueble más de esta casa. Te la vives dentro de tu depresión y no haces nada por salir de ella. Tus hijos necesitan comer. Hay mil gastos que cubrir. Y tú, como un mueble inservible, solo viendo, sin hacer nada. Por favor, dame dinero para que puedan pagar las cosas que los niños necesitan en la escuela. Sí, tengo mi pensión, pero apenas me alcanza para cubrir los pocos gastos que tengo. Ay, ya dile a los niños que dejen de jugar. Ya, ya, por favor. Apaguen la música. Ya, 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 ya. Cierra aquello. Ay, papá, por Dios. ¿Qué te está pasando? Son unos niños. ¿Qué te estás amargando? ¿Qué te pasa? A ver, dame el dinero que te estoy pidiendo. Hija, el dinero que tengo es muy poquito. Es apenas, mira, es apenas tengo aquí para pagar la luz. El agua, el gas. No, no, hiciste. No, no, no. ¡Dámelo, papá, ya! Ya veremos cómo le hacemos, ¿sí? Gracias, papá. Mira, de hoy en adelante yo voy a organizar el dinero en esta casa. Así es que cuando te caiga tu pensión, me lo das. Así es que, por favor, sigue comiendo. No sabes lo feliz que me haces, princesita hermosa. Me vas a dar un nieto, un varón. Por lo tanto, mi nieto se va a llamar como yo, Efren. Claro que no, don Efren. Mi hijo se va a llamar como yo, Arnoldo. Tengo todo el derecho del mundo de que mi nieto se llame como yo. Porque yo estoy cubriendo todos los gastos de tu esposa y de tu hijo. Si tú te estuvieras haciendo cargo de los gastos, entonces tendrías voz y voto. Pero como no aportas ni un miserable centavo, no te callas. Y el niño se va a llamar como yo. ¿Te gustó o no? Usted ha tomado la mejor decisión de su vida al ingresar a este curso de cómo hacerse millonario. El curso tiene una duración de dos meses. La primer cuota que debe cubrir es su inscripción al 100%. Pero si usted invita a otra persona a tomar el curso, en el siguiente módulo tendrá un 50% de descuento. Y si sigue invitando a más personas, obtendrá más descuentos. Entre más personas se invite, los descuentos serán mayores. Wow, está muy bien que hagan eso. Yo voy a invitar a muchas personas para aprovechar esos beneficios. ¿Puedo empezar hoy mismo? Sí, por supuesto. En cuanto usted llene estos documentos, pague la cuota de inscripción y la del primer módulo, usted puede quedarse. Eso sí, la siguiente clase debe venir vestido de traje. Ok. ¿Trae el dinero? Sí, sí. Permítame. ¿Cómo me gustaría ser millonario para que nadie se avergonzara de mí? ¿A ti no? No, pues, ¿a quién no le gustaría ser millonario, don? Por cierto, yo estoy yendo a un curso donde también ustedes lo pueden couchar. ¿De verdad? Sí. A ver, cuéntame sobre ese curso, me interesa. Te dan estrategias para hacerte millonario. Yo apenas llevo dos, pero lo puedo llevar. Nunca pensé venderte. Mi abuelo te heredó conmigo, pero necesito dinero para hacerme millonario. Oiga, joven. Dígame. Estoy buscando chamba, lo que sea. Necesito trabajar porque tengo que llevar dinero a mi casa para que mi hija y mis nietos dejen de decirme que soy un bueno para nada y que ya estoy viejo. Oiga, ¿no le gustaría ser millonario? ¿A qué no? Claro que me gustaría. Ah, pero está difícil porque yo no nací millonario y a mi edad está más difícil serlo. No, si toma el curso de coaching que yo estoy tomando. Ya hasta me ando sintiendo millonario. A ver, cuéntame, me interesa. ¿Están listos para hacerse millonarios? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¡O no los escucho! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Eso, eso es! Así que hay que salir a la calle a poner en práctica todas las estrategias de venta que han aprendido aquí. ¿O solo que quieran seguir siendo los buenos para nada? ¡No! ¡No los escucho! ¿Quieren sernos? ¡Arriba, arriba! ¡Venga! Don Cosme, ¿cómo va? Yo ya llevo seis socios nuevos convencidos. ¿Y usted? No, yo nada, ninguno. Nadie me hace caso. ¿Cómo cree, Don Cosme? Yo ya llevo siete posibles. Ya estoy cerca de mi meta. Yo también quisiera tener todos los beneficios del curso de coaching ese para no pagar, porque no tengo dinero. Vendí mi anillo para pagar el curso de iniciación y ya no tengo nada. Necesito esos diez socios nuevos. A ver, hay uno, muchacho. A ver, vaya, vaya, Don Cosme. ¡Jóvenes! ¿No les gustaría ser millonarios? Yo tengo la fórmula y es muy fácil. Si quieren o no quieren. ¿Sí? ¿Cómo no? Ay, no sea ridículo este viejo. ¿No se ha visto en un espejo? Viejo ridículo. Órale, hágase un lado apestoso este. Qué viejo ridículo. Nosotros llamamos una ambulancia, pero cuando llegó ya Don Cosme ya había fallecido. Don Cosme se murió por culpa de esos malditos. Porque yo ya me quedé pensando y me di cuenta que nos están estafando, todo es una estafa. Te obligan a pagar los cursos porque no nada más es uno, son varios. Tienes que seguir pagando el material. Te hacen bajo presión traer diez voluntarios, todo con tal de recibir los descuentos y los beneficios. Don Cosme lo mataron esos malditos, pero esto no se va a quedar así. Investigaremos esa supuesta agencia de coaching empresarial para hacerse millonario. Con sus denuncias y la muerte de esta persona, procederemos para hacer la investigación. Esto no puede quedarse así, agente Zamudio. Hay muchas empresas fantasmas que su única labor es estafar a los necesitados, a los desesperados. Ayúdame a salir adelante. Por mi hijo, por mi familia y por mí. A mí también, madre mía, te lo ruego. Ayúdame a salir adelante por mi familia. Siento que los estoy perdiendo cada día más y no quiero. Ayúdame. Yo no te he apoyado en nada. Te dejé solo. El matrimonio es de dos. Estamos casados. Casa de dos. Vamos a luchar juntos. Y sí, sí te amo. ¿A dónde vas con esa maleta, Francisco? Me voy de la casa en donde nadie me respeta. Oye, no, no. Tú no te vas, ¿eh? Sí. Nunca me dieron mi lugar ni el valor en esta casa. ¡Mi casa! Porque es mi casa que compré con mi trabajo. Lo mejor es que me vaya y recupere mi autoestima. Ya después veremos. Adiós. ¿Arnoldo? Amigo. ¿Cómo? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues aproveché mi experiencia en ventas. Tengo una aplicación en internet en la que vendo diversos productos. Por lo que veo, a los dos la vida nos ha mejorado y tratado bien. Sí, yo tengo un trabajo como dibujante en una nueva constructora. ¡Qué bien! Por fin la vida nos ha vuelto a sonreír. Solo, don Cosme, que se nos quedó en el camino. Pero desde el cielo estoy seguro que nos está celebrando.